muy buenos amigos que buscamos aquí estamos un día para ser en toda una partida de un charter del volcán puestos abandonados unas cuantas torres de vigilancia torres de vigilancia y venía era el hombre más buscado del mundo si escondía algo aquí fuera necesitaría vigilantes y una de esas torres está justo en el volcán para el tesoro de iber y vemos los dedos chicos pues como os decía os mando un saludito y estamos jugando luchar de unas ruinas delante vamos a salir del vehículo a inspeccionar las ruinas sigues viajando mucho últimamente el intento tiendo a coger trabajos que me alejan de los que se han pasado en internet seguro que tienes opciones para descarga de cosas comprometidas pero prefiero hablar con los clientes cara a cara para calar no podemos localizar el vehículo y vamos a ver que hay aquí arriba un tesoro y parece que nada más aquí no hay mucho que ver pues venga para el coche nada que valga la pena vamos sigamos la otra vez han duchado con nuestra suerte ya verás como entra el volcán en erupción nada está apagado créeme es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán eso y donde alquilar el 4x4 más barato espera estás diciendo que has hecho algo de investigación no vas a ser siempre el sabelotodo chico por donde hay que ir por aquí pues parece que sí ese puente de ahí es la definición del estar calado tenemos que subir a ese puente tenemos que ver algún camino por aquí imagino, ¿no? esto es muy empinado por aquí no vamos a subir igual en el otro lado vamos a ver vamos a mirar intenta subir la colina podemos llegar hasta el puente por ahí pues podría saber lo dicho antes, marjetón una cascada más chula es un aviso cueva secreta detrás de una cascada caballeros, estamos en medio de una ventura tirada no seas crío Víctor, ¿cómo es que conoces tan bien a James Payne? bueno, la primera vez aquí fue para un intercambio diamantes robados claro la cosa se torció y me detuvieron acabé sobornando al responsable vale, tirada con esto lo utilizamos aquí quizás podamos adelantarnos a los problemas que nos puedan surgir puedes ir a la vez ¿hay tiempo para una visita? quizás primero primero vamos ¿eh? primero vamos ¿eh? es una nota vale pues coleccionables y poco más por aquí he visto que hay una subidita no sé si me voy a dejar a subir parece que no vale pues marchemos nosotros en coche mira lo que va a cargar mucha monta vamos a moveros vamos a moveros por ahí no por ahí no por donde está se sube al puente chico por aquí tampoco ahí es el final que no estaba antes pero aquí igual esto parece prometedor vamos vamos chaval vamos vamos ah vale y tal vale situación en el efecto de como que te quedas trincado vale está curioso vale chaval no nos hagas caer qué tú ven despacio mantengo en el centro aquí los pasajeros le dan mucho está todo bien todo va bien cosa mía adelante y arriba calma por aquí también sube no se puede ir por aquí rápido aquí necesitas tracción nazan las rocas lo tengo lo tengo vale creo que le pilló el truco tomarlo en la boca venga para arriba vaya a avanzar a río venga ya estamos arriba está guapo esto del barrito eh ah oh dios da mi columna mirad huellas de ruedas alguien vino por aquí Está guapa la pantalla, eh, la verdad Esto de ir por la rutina ¿Por qué por aquí? Venga Eh, con calma, chico La madre que me parió Venido recorrido Quien sabe, para protegerse tal vez Las autoridades británicas iban cerrando el centro A lo mejor él los ayudó a desaparecer A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas Venga, para ir a por las rocas, bien Bueno, hostia No, fue un esfuerzo valiente Vamos con la guía Vamos a comprobar esa torre, te acompaño Va, soy andando Son ruinas de la época de Avery Sam, mira Es el símbolo de Christopher Condent Capitán del dragón abrasador Con base en Madagascar en los tiempos de Avery Entonces, Avery recluta a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido No, no lo tiene Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre ¿Y proporcionaba hombres? Vale, ¿y ahora qué? A ver, aquí Ahí tenemos el coche Y aquí tú Que me mato El corcho está arrancado Había algo rodeando este árbol Que cabestante Enganchos en la cuerda Del jeep ¿Sabías que el coche lleva un cabrestante? No lo sabía No lo sabía ¿Qué vas a hacer con eso? Aún no lo sé Pues si me deja subir hasta arriba Engancharlo al árbol ¿Qué? ¿Me voy dejando al mar con él? La madre que me he parido Vamos a colocarme el jeep La más arriba que me deje Ahora si cogemos el cacharrito No, no, no Vale, así, sí Para arriba Venga No Parezco idiota, chico Venga, para arriba No te arribes al borde Ahora me tienes que dejar llegar Dar una vuelta al árbol, me imagino Y enchufarlo Y enchufarlo Vale Vale Bueno, parecía divertido Es más empinado de lo que parece Vale, ¿listo? Prueba, a ver Vamos a ir Despacio Dispacio Ya ves, Sueli El cabrestante merecía la pena Hemos superado una colina Con eso solo No se aportiza Aún no Un pequeño triunfo Bueno, ya celebraré los grandes No puede abrir la puerta Para montarse Pues no Venga, arriba Dereitaos la vista, caballeros Espectacular Figúrate Eres un pirata adinerante Vienes aquí Lejos de tu gobierno Oh, oh, oh Pobres piratas oprimidos Que solo querían asesinar Y saquear Ah No, no Querían vivir como hombres libres Bueno, si gustas un sitio Donde vivir de la sociedad Este no está Pero que nada Bueno, pues hay muchos caminos No sé si he cogido el correcto No llegamos nunca al volcán Paciencia, Víctor Paciencia ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Pudieron que partir de Inglaterra Y navegar hasta Brasil Y luego cruzar el Atlántico hasta Sudáfrica Y lo consiguieron sin papeles Y cartas náuticas Tan solo mirando en sus trenes Eh, ¿estás describiendo un barco marino? Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil ¿Sí? ¿Unio? ¡Para, para! Los veo ¿Qué tenemos? Militares curioseando ¿Gente de Nadim? Sí Hija de puta Parece que han encontrado un viejo enclave Pero el equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia No sé, aquí hay una mala La única ruta al volcán pasa justo por donde están No hay que roberse Pero tenemos ventaja ¿Cuál es el plan, Nathan? Seguirme a mí Pues vamos Tomad por culo Les apropía a todos Solo se puede subir por ahí Ya me están apuntando ¡Nate! ¡Un tirador! ¡Se están rodeando! ¡Mierda! ¿Cómo salimos de aquí ahora? ¡Dios! ¡Nate! Vale, pues no No se puede pasar así a saco Así que vamos a esconder aquí Y esperando aquí Vale, el tirador está ahí en la torre Es importante que le matemos Y ahora este que se ha dado la vuelta Seguimos corriendo Y fuera de él Vale, uno menos Por aquí hay algún otro Vamos a ver la vuelta Ya me han pillado Vale, a ver si cambiamos de arma Vale, a ver si no No El puto francotirador, chico En las tres estas Ahí, muerto Otro menos Tomar por culo Vamos a ver si lo digo arriba No sé si subir porque ya me he cargado cosas y aquí hay algo interesante y no subimos Munición Y no parece que hay nada más Vale, y esto tiene toda pinta de ser los escenarios del multijugador Coger las armas, coger las escopetas y todo eso Tiene toda la pinta Vale, pues vamos a coger el coche Y a seguir por el puente Parece que la luna sigue empeñada en escapar a base de explosiones No creo que los piratas tienen problemas con las infraestructuras Y ahora, ¿cómo salimos? No te montes, no te montes Coge el winch Subes arriba Y das la vuelta a los dos cacharros Los enganchas Ahora si te montas, como quieras Y tiramos para atrás Otra vez con el cabrestante, Suri Arriba el winch Venga, arriba Vamos ahí Suri, ¿tú conoces bien a Nadine? ¿Por? ¿No podrías hablar con ella y convencerla de que contenga a sus matones? Sí, claro ¿Y si le prometemos una parte mayor que con Raid? No, ella no funciona así Es más, una mercenazista ¿Qué? 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 Sí, van a por todas, ¿eh? Y está muy cerca de ese volcán Estaba pensando lo mismo ¿Y si ya han encontrado el proceso? Están registrando cada palmo de este lugar Si lo hubieran encontrado ya, lo estarían buscando Sí, sí, lo entiendo Eh, Sam Si no te importa que pregunte ¿Cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, entiendo, sobre todo Ya sabes Había un guardia Supongo que le di lástima Le sacaba libros de la biblioteca ¿Le leías? Historia Pues realmente, todo lo relacionado con Ivory y otros piratas Solo por si acaso Bueno Ya sabes Tomas de libros Misiones Tomar Eludir las peleas entre bandas rivales Mucho en lo que pensar Y ya está Sam, si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para avisarnos? No, lo intenté ¿Te pedí que enviara un avance De un estado de correnos No la recibí? Ah, no, lo esperas Porque lo vio en la cárcel Y en una buena pelea No volví No volví Vale, chicos Bien Chicos, hay otra torre en la colina ¿Ves gente de la shoreline? No sabría decir. Parece que hemos llegado primero. Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante. ¿Un puente elevadizo? Medieval. Bueno, si pones un puente elevadizo es para que la gente no entre. O para proteger algo dentro. Vamos, que aquí tenemos que entrar. Esto es algo para romper aquello de allí o alguna cosa así. Vale, también para cruzar. Por aquí tampoco puedo subir a ningún sitio. Pues esto va a tener que ser algo. Bueno, por aquí, claro. Coño. Pues no, ahí no llego. Vale, esa caja de ahí arriba. Tiene que lanzarla. Veo una caja grande o algo en la parte de arriba de la torre. Puede que sirva. Otro símbolo. ¿Entonces lo reconoces? Pues sí, Anne Bonny. Operaba en el Caribe. Creía que había muerto en la cárcel. Al menos eso es lo que nos dicen las historias. Claro. Avery debe de haberla invitado también. Vale. Pues por aquí vamos a ir para arriba. Vale, ten cuidado. Chicos, hay una torre enorme al otro lado del puente. La más grande hasta ahora. Premio. ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Más bien? Nos vemos a seguir. ¡Amercaré más el corte! ¡Ahora sí! ¡Tranquilos! ¡Es que ya me ocupo yo! A ver... Solo hay una manivela, ¿no? ¡Sigue así, chicos! ¡No me lo estoy imaginando! ¡Ahora paro! ¡Hlando aquí! ¡Ah! ¡Me lo estoy imaginando! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡No tengo munición! Para que haya munición creo No hay munición ¿Dónde hay munición? Joder No hay munición ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué han dado? ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Deténlo! ¡Vámonos antes de que vengan más shortline! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Vamos a bajar ese puente! Pues vamos allá Vamos a bajar el puente Y seguimos nuestro camino Vamos otra vez A ver si no hay ni más La verdad es que el juego está muy guapo La verdad es que el juego está muy guapo Está muy guapo gráficamente Sigamos el camino Una gran torre en un volcán Parece que se acerca al fin, ¿eh? Vale, hay que ir aquí a otra, entiendo No, no ¡Guacala! Por poco la lío petarda Y me voy con el jeep Por la montaña para abajo No es por ser tiquismiquis Pero Avery se gastó un montón de dinero en torres Ya podía haber puesto una balancilla aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienso... Vale... Acabas suerte Vale, acabe suerte Vale, que hagas suerte Lo enganchamos en la roca esa, en el árbol. Si lo enganchamos en el árbol y en la roca. No hay nada. Estamos listos. Vamos allá. Oh, oh. Dios, no. Eh? Eh, 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 eh. No jodas. Aguanta, chicos. A ver, que me paro. Venga para arriba. ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Te he estado mejor! ¡Sácanos de aquí, chaval! ¡No nos aguanta! ¡Venga! ¡La madre que me parió! ¡Venga! ¡Sí! ¡Me cojo ordenes! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mi psicólogo! Espera, ¿tienes un loquero? No, pero después de esto, sí. ¡Vamos, chicos! ¡Os estáis pasando! ¡Lo tenía todo bajo control! Vale. Un puente con carrerilla. Porque si no, me parece a mí que... ... malo aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ha sido un bonito cambio, ¿eh? Sí. Sí, estoy casi decepcionado. Casi. Fíjate. Tengo que ir por aquí. Vale, hay una puerta. ¿Qué hostias? Imagino que no. Ahora vamos a ver cómo entramos. Vale. Vamos a reclamar nuestro tesoro. Pues vamos allí. Me imagino que aquí están los malos. Que no estaremos solos. Y si no están, vendrán. Bueno, por aquí parece que no hay paso. Por ahí no se puede entrar. Sam, ¿me ayudas con esto? Sí. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vienen todos conmigo. Parece que hay algo aquí atrás. Sam. Vale. Vamos allá. Fácil solución. Vamos allá. 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 Y vamos para abajo a ver que hay Normal Se está jugando la vida, ni más ni menos Mi pobre hermanito Majestuoso Pero no veo ningún tesoro ¡Eh, chicos! ¡Voy! Mira esto ¡Ah, Sandimas! Volvemos a vernos ¿Y qué tenemos? Más sellos Ahí está nuestro Avery Thomas Tew Y ese... Adam Baldrige y Joseph Faro Y ese Richard Band Capitanes piratas Así que tu teoría del grupo de piratas A lo mejor no era tan ridícula Muy bien, entonces ¿Cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Quizá Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver Vamos Chicos Cuando os canséis de toquetear al pobre Sandimas Venid a ver desde aquí El trapezoide es el volcán Claro La corona es Kings Bay Tenemos un mapa, caballeros Víctor, eres un puto genio ¿Lo has oído? Un genio Sí, sí Vale, pues Si estamos aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Entonces los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery O sea Que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres Oye, Víctor ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? Ojo No somos los primeros en estar aquí ¡Bomba va! No, me imaginaba Oja Dios, ¿a qué te lleva? Dios, quiero esa arma Hostias, hostias Pero no me alcanza tu coloría Vale Con esta la mata de dos tíos ¡Guau! ¡Mira, me han zumbado ese! ¡Qué cabrón! ¡He sido herido! ¡Para un coño! ¡No rodearé si te voy a rodear ya a ti! ¡Guau! Tomar por culo ¡Venga! ¡Por los putos pelos! ¿Dónde estáis? Dios Ya, parece que ya ¿Están todos? Bueno, esperemos ¿Estás bien? Sí, sí, vale Sam Sí, por aquí Vale ¿Qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas ¡Mierda! Mira esto Saben lo de las torres también Ubicaciones, símbolos, obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos Porque solo somos tres Y ahí fuera hay un ejército entero Y nos llevan ventaja Sí, pero aún no saben a qué torre ir Genial, Nathan Nosotros tampoco Claro que sí Mira Está desgastado Aquí, una coincidencia ¿Estás seguro? También podría ser aquí Mierda Ah, aún así Dos es mejor que doce Muy bien Yo me encargo de esa torre Tú y Sully De esa No, 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 no La gente de Rave Está yendo a por las torres Exacto Así que si queremos adelantarnos Tenemos que dividirnos Sam, espera un momento Tienes razón Cada torre está en extremos opuestos De Kings Bay Pues venga, vamos Mierda Si te encuentras con esos payasos de Shoreline Llámanos, vale Nos vemos Si te llevas el coche Por mucho que no sabes Como no vayamos en bicicleta No entiendo Vamos Démonos prisa Venga Sí Aunque tenemos otro Yip Vale Pues lo vamos a dejar aquí En el capítulo número 11 Para la siguiente partidita Espero que os haya gustado El capítulo chicos Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Si os ha gustado Suscribiros al canal Y darle a like Venga Hasta otra